En calle Colombre puntualmente se está haciendo un despeje de farolas. Digamos, es una poda que se hace, un ralero que se hace para poder mejorar la iluminación, la iluminación de las luces. Es un trabajo programado que se hace entre espacios verdes y el área de alumbrado. Y bueno, se cortó la calle en Colombre y San Martín para impedir el paso de vehículos y se está mejorando en esas calles y vamos a seguir en otras más. Porque la idea es revisar los cambios de luminarias en donde se deba y en el lugar donde el árbol haya tenido un tamaño muy importante hay que ir haciendo un despeje. Ese es el trabajo puntual. ¿Y eso está permitido en esta época del año? Sí, sí, porque en realidad no es una poda destructiva, es un ralero que a la planta no le hace absolutamente nada. Que precisamente estamos coordinándolo fuera de temporada porque se viene la temporada grande de poda y la gente de espacios verdes va a estar abocada puntualmente a todo lo que es poda a partir de los meses de mayo. Las podas que por ahí va realizando en él son podas para mejorar lo que es la provisión de energía eléctrica en los barrios. En algunos lugares las plantas han tenido lo mismo que esto, han llegado a un tamaño muy importante y hay que hacer un raleo.